1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Manitas arriba, manitas arriba 1, 2, 3, 1, 2, 3 Manitas arriba, manitas arriba 1, 2, 3, 1, 2, 3 La, 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 la E, a, este ritmo que te traigo pa' que becas Pa' que muevas si me necesitas Dale arriba, dale abajo donde quieras Aquí te traigo el sabor El ambiente ya te hizo Traigo varios patos para lucrar desde el piso Cuando haya fiesta por el guapa yo te aviso A la puta me denisto Cáigale a la fiesta aunque no traiga permiso Se acabó Uno, dos, tres, uno, tres Ese ritmo que te tengo pa' acabar Uno, tres, uno, tres Brincando, todo brincando Brincando, todo brincando Brincando, todo brincando Brincando, brincando La revolución, la revolución Rojo, rojo Rojo, rojo Inputivio Gracias.